Hola, bienvenidos. Yo soy H. La Cosedora y para el día de hoy haremos este diseño súper brillante que yo sé que les va a gustar. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Te invito a que sigas mi fanpage en Facebook, H. La Cosedora, actives las notificaciones porque tengo contenido nuevo todos los días. De base tengo un color muy clarito porque vamos a hacer la técnica del dry brush con verde, azul y rosado. Les voy a recordar un poco cómo funciona esta técnica. Ya les había contado en un video anterior, pero me parece súper bonita. A mí me ha encantado y yo sé que muchos de ustedes quieren saber exactamente cómo funciona. Simplemente van a retirar de la brocha el exceso sobre el envase del esmalte y eso lo van a aplicar sobre las uñas con la misma brocha. Simplemente van a hacer trazos descomplicados y este es el resultado. Sígame en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Ahora, para el efecto de vidrio roto o broken glass lo que vamos a usar son estos foils que, por suerte, para mí, este foil tiene adhesivo, es como sticker o calcomanía, como le digan en su país. Entonces, yo ya les había enseñado esta técnica hace como dos años, pero simplemente lo habíamos hecho con papel celofán y este papel celofán pues como que se huela un poco. Este me gusta porque, aunque de pronto llevo un poco más de tiempo en retirarlo, como el sticker, quitar la parte del papelito de atrás, pero pues creo que le da mucho más limpieza a mi trabajo. Bien, acá simplemente estoy cortando los triangulitos, estoy cortando de color verde, rosado, azul, que son los mismos colores que escogí para el dry brush. Ahora, con una pinzita vamos a retirar cada uno de la parte de atrás del sticker y me encanta porque simplemente lo pongo en la pinzita y se pega y ya está listo mi diseño. Con el papel celofán o con otros papeles como que a veces es más complicado recogerlos y también como que se arrugan un poco. Esto pues fue como súper fácil. Sí lleva un poco más de tiempo esta técnica, pero pues creo que tiene un resultado increíble y súper bonito. Y bueno, como ven, estoy jugando con los colores que usé para el dry brush, entonces me da un resultado bastante interesante entre brillo y el trazo descomplicado de la brocha que tengo detrás. Bien presiono, voy retirando uno a uno. Yo dejé estos como triangulitos un poco más grandecitos, realmente más pequeñitos se me va complicado mucho, pero pues también lo pueden hacer. Hicimos con mi amiga de Nail Station Co., les voy a dejar aquí su Instagram. Ella de hecho es quien vende estos papelitos. Hicimos un diseño súper bonito con muchos colores que tienen que ver en mi Instagram, así que aquí les dejo mi arroba para que me sigan y vean ese diseño tan chévere que hicimos de también Broken Glass o como Vitral, pero con unos triangulitos muchísimo más pequeños. Aquí termino y por supuesto, este diseño necesitamos aplicarle un brillo. Yo de hecho le apliqué dos capas de brillo para que los papelitos no se levantaran tan rápido. Si tú trabajas sobre semipermanente, genial, porque el encapsulador va a hacer que dure muchísimo más tiempo. Y bueno, este es el resultado. Déjenme en los comentarios cómo les pareció. Recuerden también ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. Chao.